Hola camaradas, como dijimos en el episodio anterior, íbamos a volver hasta aquí primero, aunque no sabemos realmente qué necesita Oliver, recordemos que el otro Oliver murió, por cierto, y luego tenemos que ir a Peter Farr a recuperar una misión, porque no hemos completado, si no me recuerdo mal, tenemos que volver a... Ya está completa, así que tenemos que volver a Peter Farr. Y ahora tenemos una quest que es tiempo, pero bueno, la otra como está completa ya se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a ir por aquí, evitando lo más posible los vientos fuertes, y llegando aquí. Vamos a darle a velocidad rápida. Esta es una ruta migratoria un poquito pelinqueña, pero bueno, ya nos permite... Esto nos favorece el viento fuerte, obviamente. Es una especie de viaje rápido realmente, que nos hayan permitido tener este viento, que es real, que es verdad que hay más viento por aquí, pero... Obviamente, el hecho de que no cambie y todo eso está hecho para eso. Bueno, pues voy a hacer que yo no beba para que ellos puedan seguir bebiendo, pero vamos, que hace falta 42 días, ¿eh? Majos. Joder. Bueno, ¿qué cojones? Bueno, bueno, bueno. Tiene que hacer que pare... Tiene que hacer que pare, obviamente. Si come o moral, es que me da igual. No puedes estar comiendo todo lo que te salga vendido. No puedes. ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos poquito dinero. Pero necesitamos llegar obligatoriamente al otro lado, así que... mínimo tenemos que hacer esto. Es cierto que es una putada, pero es lo único que podemos hacer. Y el niño este repelente nos dice... La revolución de Lisboa ha sido... ¿Ganada? O se ha roto, ¿no? Gracias a... A la vuelta de John VI de Portugal. Los pioneros de América... El explorador y pionero americano Daniel Bond muere con la edad de 85 años. Y Vicious Ariel... Y este tipo pues tiene una nueva... Pues muy bueno. Me parece estupendo. Que tiene una nueva nave ese tal Nacian y él... Pues muy bien. Muchas felicidades por ello, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tarda en cargar. La verdad es que yo creo que el tema de cargar es un poco... Seguimos teniendo a estos piratas. Yo no... Yo no sé, pero... Y 36 días para llegar aquí. Obviamente después vamos a tener que parar en Horta o en Antaket incluso. Aunque ya vemos que realmente los precios están bastante regular, la verdad. Aquí venden mucho. Horta, por cierto, históricamente sí que fue un gran puerto de balleneros. Pero la verdad es que el problema que yo veo recurrente aquí es que no hay manera de... O consigues alguna misión ahora mismo para ir a por ballenas... O vas aquí, que ahora sí por lo visto hay ballenas, ¿vale? O difícil lo tienes, la verdad. Y para hacer dinero, pues más incluso. No me he encontrado con los piratas de momento. Lo que sí que quiero hacer es esto de aquí. A ver... ¿Hay alguien aquí? Está el doctor. Bueno. Podría ser peor, pero al menos está alguien. Vamos a llegar muy, muy tarde porque por aquí no hay viento casi. Pero bueno, ya... A ver qué ocurre. Vale. El Norman este tiene tres habilidades. Se especializa en... Esto es si eres médico en la nave, claro, obviamente. Esto es biológico. Así que puede ayudar. Pues creo que vamos a darle a este, la verdad. Y en Nantucket pues sí que tenemos lo otro. Y esto que yo no sé exactamente qué he hecho. Lo he debido de cagar o algo. No sé. Es normal que aparezcan esas niñas con un igual. Tenemos que de todas maneras el viento es o muy bueno o muy malo. O sea, yo... No hay un término medio, ¿sabes? Joder, el viento aquí es... Es fatal, ¿eh? Si tuviéramos esta podríamos decir algo más... Eh, me he quedado sin cazador porque al juego le ha dado la gana, ¿verdad? Lo entiendo yo así, ¿verdad? No soy que yo estoy loco o algo así. Pues nada, nos hemos quedado sin... Los dos, Oliver ha muerto. La maldición de llamarse Oliver. Ya sabemos cómo no debería llamarse nuestro próximo tripulante. Y vas a tener que ser tú, Paul. Más 5 de moral. Bueno, está bien. Y... Más noticias. Terra Austria... ¿Eh? Esto... Debe ser una... Debe ser una empresa o algo así. Y Jobs. ¿A dónde tenemos que hablar? A Honolulu acabo de ir, amigo. No voy a hacerlo. Y esto nos da mucha pasta. A ver, esto nos da muchísima pasta. Pero claro, tenemos que llegar hasta Honolulu. Otra vez. Eh... Y aquí, claro... No, no. No me interesa ninguno de los trabajos. No me interesan porque uno me puede llevar a piratas y otro me puede llevar a... A no ir muy bien. Entonces, vamos a ir al mar sintiéndolo mucho y vamos a ir hasta... Bueno, pues hasta Peterhawk. Que es un puerto pesquero del norte del Reino Unido. Y de Escocia también. Eh... Entiendo que había pocas ciudades, pero la verdad es que realmente, en todo esto, que no haya ninguna ciudad... No puedes... No puedes pasar por algo. O sea, pasas por aquí, pero ¿para qué si no hay nada? No sé. Yo creo que... Para más adelante me imagino que pongo más cosas, pero ahora le falta un puertecito. Le falta algún buen puerto. Bueno, pues me llevo 100 más. Y ya está. No sé. Me encanta cuando tienes poco dinero que el juego te intenta dar dinero de esta manera, eh. Está tan interesante. Las elecciones presidenciales, eh... James Monroe es reelegido. Esto no tengo ni puñetera idea de lo que es. Y estudian la... la electrodinámica. Los estudios de Marie Ampere... André Marie Ampere. Está bien. Y aquí necesitaremos más cosas que no tenemos. Así que nada. Eh... Aquí nada. Aquí yo creo que ya vamos de sobra con lo que tenemos. Así que sale always. Y bueno, yo qué sé. Cuando lleguemos al menos tendremos más dinero, eh. Porque es que ahora mismo estamos caninos caninos. Que es normal, eh. O sea... Yo he estado por ahí mirando muchos vídeos para intentar informarme porque yo realmente veía que este juego iba a ser complicado. Pero lo que me imaginaba es que realmente no iba a poder pescar. Que es la misión de este juego, ¿no? Aquí no puedo pescar. Porque ahora mismo está inactivo. Entonces, ¿qué hago? Recorro todo a ver si hay algo. Recorro todo a ver si hay algo. Eh? No he entendido qué ha pasado. Campanas. ¿Qué ha pasado? El explorador ruso de las nuevas islas antárticas llama Peter I la isla. Pfff. Hostia puta. Destruye 50 estructuras en Paramaribo... Sur... Surinam. No sé... No sé exactamente ahora mismo dónde está. El gobierno de España garan... O... Garantiza... O... Agradece. Una de dos. A las familias... Vale. Sí. Que España... El ex gobierno de España garantiza a las familias estadounidenses... Un correcto trato... Un correcto trato... En... En... Texas. Bueno, pues nada. Realmente es que ahora mismo no tenemos nada que hacer. Mmm... No sé. No vuelve a ser época de pesca. Eh... Todas las misiones que tenemos nos llevan a Hunululu... O... O a cosas peores, ¿no? Así que no sé. Voy a ir por la costa a ver si hay algo... En esta costa de por aquí. Y poco más ahora mismo, la verdad. Debe ser que nos llevo al mejor para... Vamos a probar a llevar a Paul, aunque sea de nuevo en esto. A ver si él nos puede indicar mejor, ¿no? ¿Por qué no me ha...? Yo estoy seguro de que... Podemos visitar a tu hermana y todo sea... O sea, ya no sé. Mmm... Vale, pues nada. Vamos a visitar a su hermana. De momento, por los trabajos... ¡Ah! ¡Menos mal! Bueno, esta es la de... La de Hunululu, ¿no? ¿O no? Realmente no tenemos dinero para comprar nada más, así que... Esto tendrá que servir. Ahora veremos dónde nos pide. Venga. Que conste que he bajado bastante la música, así que a lo mejor no se les oye cantar. Pero es que si se les oye cantar, no se veía... Y no me oigo yo. ¡Uh! Bueno. Bueno. Realmente yo... Yo entiendo que ir a por... A con un colega es mejor. Y además luego podemos pasar por Nantaket, así que... Yo perfecto, yo creo. Pues nada, tengo 100 de oro más. O sea, que... No sé. Las maneras tenemos todavía para muchos días, eh. O sea... Pero qué cojones le pasa a la gente, tío. Es subnormal. Yo me pregunto... Esta tripulación que tengo yo es subnormal por algún momento. Ya se me han muerto dos en misiones de visitar a su hermana. Que esta era visitar a su hermana y se ha muerto. Qué cojones. Esto está muy lejos, pero esto vamos a... Vamos a intentarlo hacer. Total, no nos puede ir peor, ¿verdad? Es débil. Menos dos de damage. ¿En serio eres cazador y eres débil, amigo? ¿En serio? Te voy a escoger... Porque así tengo una tripulación de dos y dos, eh. Pero si no... Iba a escogerte tu... Tu madre. Bueno. Que el grog que no falte. Porque... Pesca no tenemos. Así que bueno. Vamos a ir a la zona de pesca antes de que se acaben los días. Que no sé exactamente ya cuántos faltan, pero bueno. Normalmente en las zonas de pesca el tema es que te pidan tiempos. No tiene mucho sentido. Al menos yo no entiendo el sentido que pueda tener, pero bueno. Vamos a llegar allí y luego vamos a... Vamos otra vez a Nantaker. Bueno, nos hemos encontrado con alguien antes de tiempo. Bueno. Pues sí, así mismo. Buena esa. Buena, eh. Primer... Joder. Joder, amigo. Qué buena tripulación tengo. Joder. Pero madre. No nos morimemos de hambre. Siempre, al menos, por cierto, ¿tú te estás recuperando, amigo? No. ¿Ahora? Bueno. Ahora sí. Ahora ya está totalmente recuperado. Ah, una tormenta. Estupendo. ¿Qué puede salir mal? ¡Uh! ¡Dos recién nacidos! ¿Cabeza? No entiendo muy bien. ¿Cabeza martillo? No, no son cabeza martillo. Bueno, eliminamos a uno. Ah, que le tira al mar. Al menos yo le intento salvar, ¿vale? Eh... Nos va a costar, eh, la ballena esta. En serio, tío. En serio. Eh... Ya vale. O sea, eh... Ya vale, en serio. Que es que no nos está quitando vida. No sé, simplemente nos está tirando al mar, ¿sabes? O sea... Yo ya estoy de tal cojones. Es que yo solo le quito uno, ¿sabes? Es muy triste tener que irle matando de uno en uno porque no puedo hacerlo. ¿No? Nos tira al agua. Volvemos. Nos tira al agua. Volvemos. Puta ballena. Es una ballena... Estrolera de cojones, eh. Alá, vete. Lo fácil que nos hemos cargado a uno y lo que nos ha costado a otro. Sobre todo por los dados, eh. Qué malas tiradas. No, 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 no. But... Ah... No, no... Cómo no nos han tatuado realmente a nadie, vamos a... Vamos a buscar, ¿no? Aunque no me gusta nada lo de la tormenta esa, porque yo creo que cuanto me vaya a mover, Me va a pasar un evento cualquiera. Y estoy casi segurísimo. Las tiradas son muy malas. Las tiradas es que están muy malas. ¿Cómo que menos fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué tiene menos fuerza que antes? Si antes se suponía que era un tipo fuerte. Yo le voy a salvar a él, o sea, a mí me da igual mi propia vida, o sea, yo necesito que él acercice. Mira que tiene seis posibilidades de dado, o sea. Mira que el dado tiene seis posibilidades, pues aún así no hay cojones. O sea, joder. Eh, a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Evasión. Creo que le vamos a dar a esta. Quizás. Y ahora, pues bueno, tenemos un poco más de dado, ¿sabéis? De ataque. Algo es algo. Yo qué sé, al menos me ha muerto. Pero, pero, ¿qué te pasa, amigo? O sea... Pues nada, ¿qué es un...? Ah, vale, vale, pues nada. Tenemos para 23 días, ¿verdad? De todo. O sea, se le sobra, se le sobra. Nada más ni tormentas ni nada y luego podemos ir a lo del barco este. Sí, eso. Ahora vamos a pasar por la tormenta entera porque por algún motivo se ha movido de aquí a aquí. Leroy, ¿se convierte en gourmet? Eh, Norman is main in. Ya, bueno, ¿y qué coño quieres que le haga el bar, eh? O sea... ¿Qué le hago? No me he curado. Otra vez, ballenas. Por Dios, qué pesado. Voy a tener que tirar comida, eh. Al menos mato a una, ¿sabéis? Bueno, mira, me da igual. Al menos he matado a una. Y mato a la otra. Al menos mal. Bueno, en este segundo capítulo sin duda hemos... Sin duda nos hemos... Vamos cargadísimos, pero claro. Que no comas... Es que me cago en la puta, tío. Tengo a uno... Tengo a uno... Es que esto ya es el colmo. Tengo a uno que tiene una pata a palo que dices, vale, muy bien, muchas gracias por decírmelo. Me lo he visto. No soy imbécil, pero... No soy imbécil, pero... No sé. Vamos a volver con un cargamento lleno. El problema es que vamos a devaluar mucho el precio que ya tuviera, que creo que es poco. De hecho aquí está bajando y es donde más alto estaba, así que imaginaos con el asunto. Pero bueno, mirad. Hemos ganado... Pues hemos ganado mucho. ¿El alquimista? Bueno, el científico inglés John Keat describe a la nueva sustancia como naftarina. Ha descubierto una sustancia que es la naftarina, sí. El patriarca Gregory V es... No entiendo muy bien. No entiendo que es Hanget, pero entiéndolo después. No entiendo que es por el imperio otomano que es responsable de la represión a los griegos. Y luego esta gilipollez que, bueno, es una gilipollez. Descubre una nueva. La vamos a hacer porque nos ha venido bastante bien. Oh, no, 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 mierda. Pues nada, no podemos decir que no, ¿no? Y bueno, vamos a vender... Comida por un tubo, o sea... Obviamente necesitamos para lo demás. Pero bueno, al menos, al fin, hemos salido de... Al menos, gracias a todo esto, hemos salido de esta crisis que teníamos, ¿eh? Porque, uff, o sea... Muy, muy, muy jodidos estábamos. Y bueno, vamos a ver los precios de los nuevos marcos. Son una barbaridad. Este sería un... Este y este cuestan lo mismo. Tiene algo para no quemar, ¿no? Supongo. Bueno, y este ya... Pues ya veis. O sea, este ya es... La repanocha, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos a algo más modesto. Pero realmente es que lo más modesto es tener lo mismo que nosotros, solo que con un poquito más de vida. Así que no sé... No sé, es igual. O sea, es igual con un poquito más de vida. Así que vamos a probar si eso 5.700. No sé si lo vamos a lograr. Pero bueno, es nuestro objetivo, ¿no? Como buenos balleneros que somos. Y... Pues creo que nada más. Ahora tenemos mucho más prestigio por haber... Pues... Hecho mucho. Y nada, vamos a salir al agua. El problema es que estos barcos de aquí pueden ser piratas, ¿vale? Estas misiones de barco. Y yo no estoy preparado para luchar contra piratas, ¿vale? Son bastante duros. Son bastante duros. Ah, vale. Pero es aquí. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Uy. ¿Pero dónde lo hemos hecho? Ah, tenemos que volver a Horta. Bueno. Esto lo vamos a dejar para el episodio siguiente, ¿vale? Vamos a dejar estos episodios de media horita. Espero que os haya gustado. Hemos crecido. Hemos matado a los dos olivers. Uno en el episodio anterior y otro en este. Ya llevamos la cuenta de dos olivers muertos. Y dos cazadores muertos. Se nos ha muerto el otro cazador. Al menos este nos ha durado algo más. Porque no le ha salido un evento, supongo. Porque si no hubiera muerto igualmente. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Si no, podéis suscribiros. Y nada más. Adiós.